No quiero sonar credo, marico, pero estoy matando mucho, huevón ¿Cuál tienes ahorita? Pero, ¿estás jugando con la M4? Estoy, marico, realmente, si te soy sincero, estoy turnándolas No estoy jugando con ninguna en específico Estoy jugando con la Kilo, la M4, la Grau, la MP7 No tengo una específica que... Que diga, a ver, la tengo que usar porque si no, no juego Yo quiero poner la Uzi Para jugarla Vámonos para acá, velino, vámonos de donde venimos, porque el círculo tiene pinta de acá o para allá Deberíamos esperar un pelo aquí de la gente que salga de aquí, huevón Las del lorado, dices tú, las que no... el lorado que no... que estaba al lado de nosotros No, las del lorado yo puedo decir... Hay un tipo cayendo en el lorado Va a caer en su lorado Ve, ahí está Maricón de mierda, muerto Coño, ¿ya lo mataste tan rápido? Papi, te estoy diciendo Estoy... Ni un tiro le puede llegar a... Cero recoil Ni un tiro me dejaste darle Por lo menos para ganar 100 puntos Puede entrar a esta casa que está aquí Dale Me quedo afuera, avise No hay nadie Voy Voy a la del lado Dale Avísame Ya lo momento es nadie Ya está looteado Nadie aquí Hay un dron Lo puedo agarrar, lo puedo agarrar Epa Ese fue el helicóptero El helicóptero Ese fui yo Agarrarla, agarrarla Agarrarla, agarrarla Agarrarla, agarrarla Ah, donde, allá Ya lo busco Está loco, ya lo busco Está loco, ya lo busco Hay que bajar, marico Espérate un segundo Déjame planear la bajada Espérate un segundo Ok Ah, estamos aquí Hay que agarrar siempre altura Esta esquina es la propia Vamos a quedarnos ahí Activo aquí cuando bajes No tengo gozo Viste, agarré sin querer el otro Papi, sin hacer ruido ahora Mira, mira Es que hay alguien cayendo Contacto ¿Dónde es ahí cayendo? Por el otro lado ¿De la casa? No Del otro lado En el sentido de Contra nosotros, ¿sabes? Lejos Epa Tira un UAV Tira algo Muera ¿Ves algo, veleno? Aquí abajo, mira Si es que cayó ahorita Va a subir El huevón ese que Estás viendo para allá abajo Yo estoy viendo hacia Estoy viendo hacia la izquierda Mira, aquí está Bueno Le están disparando abajo también Quédate, mañana ¿Dónde estás tú? No Quédate ahí Le dispararon de abajo, marico No sé de dónde Pero eso no está bien, marico Tenemos que irnos de aquí Deberíamos aprovechar Subir por acá Y correr hacia este lado Y agarrar esta altura de acá Vamos a hacer eso, veleno Dale Voy a ir, voy a ir Verga, me están disparando A mí te me había disparado ahorita Moja No, pero no me pegaron No me pegaron Sigue, sigue Vente conmigo Como te dije Coño, marico Está yendo por el otro lado Oye, pero eso es que me disparó O de dónde Activo aquí Activo nuestra espalda Nuestra prioridad ahorita Es que no nos maten por la espalda Yo aquí no veo a nadie ¿Qué fuiste tú? Sí, me agarré un poco de ahí Ok, ahora tenemos que volver A la misma historia A empujar por este lado Tratando de ver si va el maricón Que me estaba disparando O que si lo veo Le voy a sonar la jeta ¿De dónde disparó, huevón? Sigue, sigue No, ni idea, marico De abajo Pero no sé de dónde Aquí no hay nadie arriba Estamos bien aquí entonces Sigue, sigue por acá Tenemos que llegar hasta aquí Hasta aquí Ahora hay que bajar Ahora hay que bajar Mirando hacia el... Mira, aquí tenemos uno en frente Muerto, no sé cuántos quedan Activo, no sé cuántos quedan De frente, de frente, el lino De frente De frente a la derecha Me estoy curando Me están disparando Derribado Está muerto Le pegó un headshot Vámonos Nadie me pone un escudo No veo a nadie A la izquierda Actívate aquí A la izquierda Y a la derecha Nadie aquí abajo A la izquierda Voy a empujar un poquito Hasta acá Y aquí me voy a quedar Voy a ver abajo Quedan 6 Tenemos uno En esa casa Vente, Abelino Trata de subir conmigo Hasta acá arriba No sé dónde estoy Aquí estamos bien Quédate ahí Estos idiotas van a tener que... No van a salir de esa casa todavía Me cago en su madre Hasta aquí, Abelino Quédate aquí Córreme, cúrreme, cúrreme Cúrreme Voy para abajo o para arriba No, tú mira para abajo Yo estoy mirando arriba Ok No veo a nadie Tampoco yo Si hay gente en la policía Esos dichos van a empujar hacia acá No, mira Aquí hay unas Aquí hay unas Moca, moca Ok Ellos tienen que subir entonces Cúrreme la espalda ahora Tira un clúster Vete para arriba Vete para arriba, Abelino Cúrreme la espalda Derribado One kill Headshot King Saber Está listo Cúrate Quedan 2 2 contra 2 Los que están abajo Contra nosotros 2, Abelino No podemos dar que suban Aquí está Marico, Abelino Tienes que matarlos No puedes dejarte matar Vuelve a correr para atrás Vuelve a correr para atrás El gas no tiene Ellos tienen el gas en contra Si les puedes esperar Y tú les pegas por la espalda Yo les pego de frente Yo no sé si les puedo esperar Porque aquí con el gas También me está cayendo a mí Mierda, están aquí abajo Verga, su puta madre Están abajo Están abajo Sí, están ahí Tú les puedes pegar de frente Están abajo en la calle Ok, ya los voy a la izquierda No los veo, marico No los veo Está ahí, está ahí Está ahí Es uno Como que es uno, huevón Ahí está Te voy a la izquierda Tienen que bajar No hace falta No hace falta Coño, medio avion Fuck you Cuenta, cuenta Buenas de copa la mierda Maldito Claro que sí Claro que sí No jodas De hecho está disparando a mí Maldito Marico, qué calidad de juego, Abelino That was... No, you did it, that was in English? No, I couldn't, I couldn't, I couldn't This is the first play